Mi familia somos cinco perritos y mi pareja Ana. Esta es Olivia, que es como la mamá de todo el grupo. Este es Pepe, que es como el señor tranquilo de la casa. Aquí está el mayor trasto de todos, que es Margarita, que no para quieta. Y aquí está la princesa de la casa, que es Gretel. Esta que se acaba de ir es Once, que es como la perrita más tímida de todos. Fue llegando uno, luego le coges cariño, llega otro, llega otro y al final, por una cosa o por otra, de repente te ves rodeado de cinco perros y dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero al final es felicidad diaria. Pues mi día a día es levantarme y bajar con toda la jauría en plan Jumanji por las escaleras. Abrirles la puerta y que estaban como locos, pues hacen sus necesidades, corren, ¿no? Y el pelearme con ellos, el salir a jugar con ellos a la piscina, al jardín, estar detrás de ellos todo el rato, seguir educándolos y eso al final, pues hace que el perro, pues que se haga un poco a ti, se acostumbre a las cosas que haces el día a día y se eduque. Y luego ya vienen para arriba porque les doy como un poquito de desayuno a todos. Cada vez que Ana y yo salimos de aquí o nos vamos un fin de semana a algún sitio, siempre, siempre nos llevamos a los perritos con nosotros, no sabemos irnos de viaje sin ellos, porque para nosotros parte del viaje y parte de la felicidad de ese viaje es compartirlo con ellos. Lo que hacemos desde que tenemos a toda esta familia tan numerosa es buscar casitas con un trocito de jardín, un terreno para que puedan jugar, que puedan correr, que tengan una piscina para bañarse si hace calor. Al final nos adaptamos a ellos, ellos a nosotros y siempre forman parte de todas nuestras aventuras. Pues siempre que viajamos con ellos solemos llevarles una maleta grande de viaje y luego una mochilita para, pues siempre llevas un poco de agua, un poquito de comida y algún premio que otro también. Para cada uno llevamos una comida pues por su tamaño, por su peso, por su raza y es como vamos, al final llevan más maleta ellos que yo. Los perros en mi vida yo creo que han aportado muchísimo, aparte de que me han dado la personalidad que tengo, el ser como soy, me ha cambiado muchísimo personalmente, los perros para mí son todo en mi vida.